El Cine Mexicano El Cine Mexicano Por este motivo, la ceremonia de la 58 entrega del Ariel se realizará el sábado 28 de mayo en el Auditorio Nacional para que más personas se unan a esta gran celebración del cine mexicano. Soy Dolores Heredia y los quiero invitar a que nos sigan, como puedan, como quieran, redes sociales, streaming, por Canal 11, por donde nos encuentren. El sábado 28 de mayo nosotros celebramos los 70 años de la Academia y la entrega 58 del Ariel. Y ustedes son parte de esto. Nos esperamos. Se suben las películas, hay un protocolo, que es una comisión que se creó al interior de la Academia. Eso es bien interesante de contar porque hay un grupo al interior de la Academia que se dedica y se pone a pensar en cómo estructurar un protocolo que sea claro, que sea transparente, incluyente. Bueno, se crea el protocolo, las reglas son las bases, se publican y se inscriben las películas teniendo que cumplir con estos requisitos. Cada categoría tiene sus propios requisitos. Se empieza a seleccionar todo el material que va llegando, se coteja que se cumplan todos los requisitos, se suben a la plataforma, que es una plataforma bellísima, de verdad, que creo que es algo muy… que sí hay que recalcarlo, porque es muy fina, es muy segura, es transparente, entonces, pues, luego sale la convocatoria para que se inscriban al comité de selección quien haya ganado al menos un Ariel o tenga dos nominaciones. Y esto… bueno, se inscriben y empieza el periodo de adicionado. Y votan. Lo que mucha gente no sabe es que, de verdad, la plataforma, que es una plataforma hecha por la UNAM, o sea, de verdad, creo que los referentes más seguros y más transparentes, y además hay un seguimiento, digamos, quien tiene, está a cargo de la plataforma, se le puede dar seguimiento a quién está viendo las películas, quién se inscribió, quién vota y no vio, en dónde están ubicados, ¿no?, su registro, su… ¿cómo se llama el… IP? Entonces, hay un control, digamos, de todo eso y es algo que casi nunca platicamos y que yo creo que es bien importante que se sepa que sí hay una transparencia y que seguro habrá gente que de pronto… y ya eso es una cuestión ética, que no puedes controlar y que nosotros damos ese voto de confianza. No somos policías, entonces no vamos a ir a perseguir, aunque de pronto lo pensamos también, sí tendría que ser la ética de cada participante, tendría que estar por delante. Y yo creo que hasta ahora va funcionando muy bien, hay una participación grande, sí se están viendo las películas, es imposible que todos queden y siempre va a haber alguien que diga, no entiendo esta nominación, ¿no?, o por cómo es posible que haya nominado y cómo es que esta quedó, pues sí, pero el día que haya más, mientras más participación haya, creo que vamos a llegar a mayores consensos. Entonces, pues esa es la apuesta, ¿no? Ya el número que tuvimos en esta ocasión, 189 personas que están allí, que no son como, alguna vez se decía, no son cinco los que deciden en las nominaciones, pues no. Resulta que cada vez hay más gente interesada en decir su opinión, en poner, en posicionar. Son cuatro películas que se inscribieron y pues era una pena que no existiera esta categoría, ¿no? Es muy curioso porque además nosotros tenemos una tradición de todo, de este lenguaje y hay grandes cineastas, grandes trabajadores de la animación en México. Entonces, sí, ojalá que esto signifique que para las próximas ediciones haya más películas de animación. Y además una franja de público al que también hay que acceder, ¿no? Es también así, durante un periodo se abre la, digamos, como la convocatoria para los miembros que quieran hacer una propuesta. Se hace, se hace la lista y en una asamblea se hace una votación. Incluso hay quien puede defender por qué propone a tal o cual persona y se discute esto. Después se hace una votación que es secreta. No sabemos quién votó por quién, sino que nada más recibimos los votos. Es realmente muy serio y firmado, pues, ¿no? Ese es el proceso. Yo creo que todavía no se entiende o hay resistencias para entender la importancia de que pase en vivo. Bueno, pues, las redes están ya, al minuto, ya sale por todos lados, ¿no? Entonces, pues, yo fue así como aferrarme a tiene que ser, tiene que ser en vivo. Tiene ciertas limitantes o ciertas inconveniencias, digamos, que sea en un vivo vivo, porque, bueno, pues, tiene que ser transmitido en televisión, cualquier ajuste, cualquier cosa, se tiene que estar editando sobre el momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, estamos fortaleciendo un equipo y la comunicación para salvar cualquier inconveniente. Pues ya empezaron, empezamos en Guadalajara con un foro precioso sobre el actor en el cine. Se llamaba El arte silencioso del actor. Está la exposición en reforma sobre los rostros de las actrices que han recibido el Ariel a lo largo de estos 70 años, con la curaduría y fotografía en casi todas las fotografías de Mariana Jaspe. Un libro conmemorativo de los 70 años, que el primero, pues, será una primera etapa de la academia, desde su etapa fundacional hasta la primera etapa. Y, bueno, pues, las galas. Esperamos lograr hacer dos galas de las películas que restauramos. Y ojalá logremos también, pues, ya se puede hacer un concierto con las partituras que se están rescatando de las películas nominadas también a lo largo de estos 70 años. Y, bueno, pues, ya se puede hacer un concierto con las películas nominadas.